Siguen permanentemente. No tuvimos nada más la de enero, pero ya vamos a tener la de febrero, donde platicamos pros, contras, qué sigue, estamos viendo nuestros actores políticos, y hasta ahorita el acuerdo es que cada partido debe llevar su propia ruta de avanzar. Yo nombré delegados políticos, ustedes lo vieron en el estado. El lunes nombro a todos los delegados de la capital, siete delegados, un delegado por cada estado local, cuatro delegados federales, coordinadores regionales y un coordinador municipal. Entonces, yo ya estoy en trabajos del PRI, pasando la elección del Estado de México y Coahuila, ya seguramente iremos determinando perfiles, que vamos a llevarlos a la mesa de diálogo, de llevarse a cabo y concretarse la coalición, que por ahí en ese camino va.